aló martín hola juancito cómo estás hola cómo estás bien y tú qué tal por el momento todo bien estuve revisando el vídeo que me compartiste allá y qué tal me parece interesante qué te parece si lo hacemos con los chicos de mariachi bueno sí porque no sería bonito bacán sí voy a conversar con wilmer a ver qué tema propone ya ya pues si cualquier cosa me informa cuenta conmigo hola martín cómo estás buenas noches pues aquí pasando la cuarentena ya ves bacán te quiero fuerte y sano para mí qué te parece si hacemos un vídeo collage con un tema de mariachi grabado cada uno en casa ya yo me encargo ya de trabajarlo todo el tema de visión y algunos detalles era justamente martín estaba pensando en eso bacán bacán justamente te iba a comentar es más ya tenía un tema más o menos propuesto listo entonces cuento contigo sabes que cuentas conmigo martín ahí estamos para servirnos hola martín cómo estás leí tu mensaje puedes contar conmigo hola wilmer cómo estás qué tal amigo vaquero buenas tardes pues aquí mira trabajando grabando un ratito qué bien maestro qué bien cómo está por allá elegí un correo electrónico no sé si le chocó hay una una propuesta un pequeño proyecto sí sí recibí tu correo electrónico me parece muy interesante la propuesta y por supuesto que cuenta conmigo ahí mismo en el correo te mandaré el arreglo las partituras todo lo que sea necesario gracias gracias amigo vaquero muchísimas muchísimas gracias claro que sí wilmer me enteré que estás en perú pues un saludo para perú espero que me lleven pronto para conocer a martín y para conocer a todos los compañeros que están por allá y espero que sea pronto espero que sea pronto de nuevo que regrese aquí el perú más claro que sí wilmer un abrazo hasta perú pues de méxico muchísimas gracias nuestros salvos hasta hasta méxico hola wilmer cómo estás hola pablo cómo estás buenas tardes qué gusto saber de ti ahí te dejé un correo qué te parece esa propuesta esa idea cuenta conmigo hola wilmer me llegó tu propuesta cuenta conmigo hola wilmer qué tal cómo estás cuento conmigo qué tal wilmer recibí tu mensaje cuenta conmigo hola wilmer acabo de leer tu mensaje si cuenta conmigo hola wilmer si leí tu mensaje cuenta conmigo hola wilmer cómo te va cuenta conmigo hola wilmer claro que sí y cuenta conmigo bien ah ah yo Gracias por ver el video